Música Abay me aban macho ya, que nin tuto botera, aban to baito Abay me aban macho ya, que nin tuto botera, aban to baito Pasongo, ne va indi, para el que le chinchoke, me toco menos boke Pasongo, ne va indi, para el que le chinchoke, me toco menos boke Que narizu como igüe En el toqueo cumbia, echa tocho que ire, echa saire botoytán En el toqueo cumbia, echa tocho que ire, echa saire botoytán En el toqueo cumbia, echa tocho que ire, echa tocho que ire, echa saire botoytán En el toqueo cumbia, echa tocho que ire, echa tocho que ire, echa tocho que ire, echa tocho que ire, echa saire botoytán En el toqueo cumbia, echa tocho que ire, 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 echa tocho que ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!